Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el río Una aventura es más bonita Cuando están para solos, tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos ver a los demás que no haya amor Una aventura es más bonita Si existe dueño, ahora cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos Toda vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso rotador queda siempre como aquí Reventamos, estamos que reventamos Toda vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso rotador queda siempre como aquí Una aventura es más bonita Cuando miramos que acento amaneció Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo se acabamos Reventamos, estamos que reventamos Toda vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso rotador queda siempre como aquí Reventamos, esta noche reventamos Y se acabamos que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos 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 ¡Gracias!